Nos hemos acercado a las instalaciones de cocina del Hospital Universitario de Burgos. Vamos a conocer a los 80 profesionales que trabajan en este servicio. Se elaboran 520 menús diarios con 50 dietas diferentes. Nos cambiamos y conocemos a su jefe de cocina. Estamos con el jefe de cocina y la persona que organiza todos los controles de la comida que llega a los pacientes del Hospital Universitario de Burgos. Víctor, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, muy bien. Bueno, son sobre las 11 de la mañana, pero ya lleváis mucho tiempo trabajando. Desde las 7 de la mañana, que ya entra el almacenero, cocina entre las 7 y media. Desde esa hora ya empezamos a preparar la comida del paciente. ¿Dónde nos encontramos? Estamos en el punto de inicio ahora mismo. Ahora mismo estamos en la entrada de recepción de proveedores y de materia prima. Este es el primer punto de control que realizamos. Aquí llega el proveedor. Lo que hacemos es controlar el gramaje y la calidad del producto. Una vez que el almacenero lo ve bien, ya autoriza que pasen al resto de neveras para que se almacene la nevera adecuada con la temperatura adecuada. Seguimos, vamos para las neveras. ¿Cómo están organizadas las neveras, Víctor? Pues mira, tenemos diferentes neveras para cada producto. Tenemos la nevera de lácteos, nevera de barrios, nevera de verduras, nevera de pescado, nevera de frutas y nevera de carne. Cada nevera adecuada a una temperatura conforme el producto que almacenamos. Por ejemplo, la de pescados estaría entre 0 y 2 grados siempre. La de carne es 0 y 4 grados. La de fruta y verduras máximo 6 grados. Entonces está para cada producto una temperatura adecuada. Y por ejemplo, vamos a mirar este producto. Es el salmón que nos ha venido hoy desde Galicia. Como mínimo, todos los proveedores vienen una vez a la semana. El pescadero viene tres veces a la semana, el carnicero viene todos los días, panadero todos los días, frutero viene dos veces a la semana. Y bueno, vienen ya porcionado. Este es un salmón que viene directamente de Galicia, ya porcionado con las raciones que damos aquí. El alimento es muy fresco, por lo tanto. El alimento es fresco, la rotación ya te digo, viene cada tres días, con lo cual conseguimos que no haya un stock, que todo esto, en realidad esto se va a gastar el viernes por la noche. Con lo cual volveremos a pedir el lunes, volverá a venir el miércoles. Siempre hay mucha rotación de producto para que no tengamos ningún problema, no se nos caduque nada y tener un mayor control. El producto, una vez que tenemos la nevera, directamente pasaría a la zona de elaboración. Que son los cuartos fríos. Para cada producto hay un cuarto frío para su manipulación. Quiere decir que aquí solo se manipula el pescado, a una temperatura adecuada, también está entre 12 y 16 grados. Para la carne también hay otro cuarto frío, que además coincide con la entrada de las neveras. Con lo cual nunca va a haber una contaminación cruzada. Se manipula aquí el pescado y directamente pasaría ya su cocción a cocinar. Restos orgánicos irían a este triturador, con lo cual nunca sale comida que pueda contaminar el resto de alimentos. Y así tenemos otro mayor control de calidad. Y ahora pasaríamos ya a la cocina. Ahora mismo, ¿cuántos profesionales hay trabajando aquí? Pues en total habrá unas 80 personas. Seis dietistas, dos almaceneros, 60 pinches, dos de limpieza. En total unas 80 personas, más o menos divididas en tres turnos. Al final es un turno que trabaja mañana, un turno que trabaja de tarde y un turno que descansa. Como puedes ver es elaboración in situ. Todo se cocina aquí, se cocina para el día de hoy. Como puedes ver, por ejemplo, tenemos las albóndigas que van hoy. Con sal y sin sal. Esto es un hospital. Entonces al final son las típicas albóndigas que te harías en casa. Lo que pasa es que nosotros hacemos mucha más producción. Ahora estaremos en unos 500 pacientes, más o menos. La mitad de las dietas suelen ser sin sal. Con lo cual lo que hacemos es separarlas. Nosotros ya sabemos que estas son sin sal y estas son con sal. A la hora del emplatado exactamente igual. Las marcamos para que todo paciente que no pueda comer sal no nos confundamos ni haya ningún problema. Bueno, ¿todo casero? Todo casero, absolutamente todo casero. Y elaboración al día. O sea, no hacemos ninguna elaboración para el día siguiente ni nada. Se cocina aquí hoy, para el servicio de hoy. Esta noche los cocineros de esta noche cocinan para esta noche. Y es cocina in situ, cocina caliente. Además con diferentes menús. Tenemos 50 derivaciones de un menú, de un menú elección. Que tienen 3 primeros, 3 segundos y 2 puestos para escoger. Que tenemos una dietista que por las tardes, con una tablet y el programa Diet Tools, va al paciente y le pregunta qué es lo que quiere comer. Siempre y cuando ese paciente no tenga ninguna observación, alergia o incidencia en su hoja de paciente. Con lo cual, unos 120, 130 pacientes pueden escoger cada día, entre los 3 primeros, 3 segundos y los 2 puestos. Bueno, tenemos albóndigas, pero vamos a ver más menú de hoy. Tenemos las elaboraciones a la plancha. Hay mucho producto plancha, ya que al haber 50 derivaciones, que eso lo explicará mejor María, intentamos unificar. Porque al final, para 500 pacientes hay mucho producto. Entonces, constantemente un cocinero está haciendo la plancha, constantemente. Desde ahora, que son las 11 y 5, hasta la 1, que es cuando acabamos el emplatado. Con esto, ¿qué hacemos? Conseguir que emplatemos recién hecho el pollo o el pescado que acabamos a la plancha. Luego tenemos los hornos, que se están regenerando de los productos como derivaciones, como el pescado hervido. Uno de los primeros que tenemos hoy es unos espaguetis con tomate. Lo que estamos haciendo ahora es gratinarlos. Todo producto que servimos aquí y que ponemos en la cinta de emplatado tiene que estar, por ahí, por encima de 65 grados. Para eso ejercemos un control de elaboración y un control de emplatado también. Y además hay muchos más controles que nos ejerce el SACIL, hasta 49 puntos, donde está un control de calidad, temperaturas, caducidades y una serie de puntos mensuales, para que todo lo que gestionemos aquí esté bien. Queda un ratito para el emplatado, que yo creo que también es un poco lo más espectacular de esta zona. También es lo más importante. Porque lleváis un protocolo muy importante. Sí, y además es el punto importante porque al final estamos para ello, para que el paciente coma lo que tiene que comer, lo que ha optado el médico, lo que ha probado la Comisión de Nutrición. Y es el punto más importante y también lo más espectacular porque es cuando estamos todos juntos. El equipo de 20 personas que ahora mismo estamos distribuidos y haciendo diferentes cosas, nos juntamos todos aquí, para durante una hora y media, desde las once y media hasta la una, emplatar las 500, 520 bandejas del paciente, con sus diferentes dietas, derivaciones, etc. Lo voy a presentar a María, mi responsable de dietética, que es mi mano derecha en el tema del paciente y es quien controla todas las derivaciones. ¿Cómo es el trabajo de una nutricionista, María, en una cocina de un hospital? Porque hay que hacer menús para más de 500 pacientes. Sí, bueno, es un trabajo en equipo. Los pacientes cuando ingresan, se implanta el médico, la enfermera que les asigna la dieta. Nosotras somos un poco las supervisoras de esas dietas. Revisamos que todo vaya correcto, adaptamos estas dietas ya creadas a sus necesidades, controlamos que la cinta del emplatado vaya todo según lo acordado. Somos un poco las vigilantes de que todo esté bien. Y encontrar alimentación es muy variada, ¿no? Sí, lo más variada posible porque al final son pacientes que ya tienen muchas restricciones. Entonces, comen a veces, según qué casos, pues dietas poco variadas. Entonces, nosotros intentamos que dentro de lo que se pueda, pues varíe lo máximo posible porque es una parte muy importante. Es una parte muy importante de su curación, que coman todo y que lo coman bien. El paciente, además, puede elegir, ¿no?, el menú. Sí, los que tienen dieta basal o electiva, los que no tienen ninguna patología asociada a la alimentación pueden elegir entre tres primeros y tres segundos. Sí. ¿Qué tipo de alimentación podemos ver en un hospital? Bueno, hay muchos tipos. Hay muchos tipos. Se tiene en cuenta, pues la patología, pues eso, que sea diabético, pancreatitis, protecciones biliares, se tiene en cuenta la masticación, que sean turmis, que sean líquidas, que sean sólidas. Y luego es que pueden surgir mil cosas, mil alergias y eso ya planta, desde planta, perdón, se haría más personalizado. Nos lo indicarían y nosotros haríamos una dieta en función a cada necesidad concreta. ¿Es muy casero? Sí. Es todo lo más casero posible. ¿Qué os dicen los pacientes? Bueno, se oye de todo. La gente en general, en contra de lo que se cree, es muy, muy agradecida. Los pacientes, la verdad, es que da gusto con ellos. Los problemas a veces vienen más de los familiares. La verdad es que la gente está encantada. En general está muy contenta. Siempre, bueno, pues son muchos a lo mejor también los que nos están viendo que dice, las cantidades son amplias. Sí, sí, sí. Es que tienes que tener una cantidad estándar. Y sí, siempre se tira para arriba porque, claro, aunque la mayoría de gente no se lo acaba, siempre tienes a alguien, a alguien más joven, que a lo mejor tiene más hambre y, bueno, pues tienes que tener para todo el mundo. Primero, segundo y postre, ¿no? Primero, segundo, guarnición, pan y postre. Quedan cinco minutos, Víctor, ya para el emplatado y, bueno, ya está todo el personal preparado, ¿no? El personal está preparando ya para empezar a emplatar las 520 bandejas del paciente. Desde dietética, como habéis hablado antes con María, cada paciente tiene su tarjeta con las observaciones y la pauta de menú que tiene. Entonces habrá una persona que se pondrá al inicio de la cinta, que es la que canta y cada puesto está definido ya con, por ejemplo, este lado de aquí serían los primeros, el primer plato con sal. En la zona de allí seguiría siendo el primer plato, pero sin sal. Segundo sin sal, segundos con sal, los turmis, purés, cremas, sopas. Siguiente paso, siguiente zona sería la zona de yogures, postres, medicina enteral, pan, guarniciones, tapas y entrada en carro. Sin sal, coliflor, plancha. Turmis. Con crema. Como podréis ver, van pasando a la bandeja paulatinamente y a medida que pasa colocamos el primero, el segundo, el postre. Y luego la dietista se pondrá siempre al final de la cinta para comprobar con la tarjeta del paciente que la comida que está es correcta. Una vez que ella lo da por bueno, modifica la tarjeta, la gira y a partir de ahí entendemos que todo está ok. Y eso se hace en riguroso silencio. En riguroso silencio porque necesitamos oír la persona que canta, que es lo que canta. Ella dirá una dieta basal, todo el mundo lo sabe, pero por ejemplo puede decir una dieta basal alérgico al huevo. Entonces necesitamos oírlo para que todo el mundo sepa qué plato, qué comida poner. Y además todo el mundo ha de estar muy concentrado porque cualquier equivocación puede ser un problema para el paciente. Y al final la comida es lo que junto con la medicina le va a ayudar a que ese paciente se recupere antes y se vaya mejor antes a casa para que esté más cómodo en casa. Una vez ya que pasa por la cinta y está todo emplatado, pasa a la última fase, ¿no? La última fase ya es una vez que hemos dado por bueno y tapado todas las bandejas, lo colocamos en un carro. Estos carros los pusimos hace un año y unos meses. Son carros que nos mantienen la temperatura tanto de caliente como frío dividido en dos zonas. Una zona de tres cuartos que es zona caliente y una zona de un cuarto que es zona fría. Una vez que metemos la bandeja nos garantiza que ese producto, ese alimento, durante al menos dos horas, mantenemos esos 65 grados que nos exige la ley en temperatura caliente. Ya sabéis que aquí hace frío. Es un hospital tan grande que llevarlo hasta la H supone básicamente unos 20-30 minutos, con lo cual sin estos carros la comida podría llegar fría. Si no, si hubiéramos que el paciente coma caliente y en temperatura. Porque, bueno, vamos a decir que estamos en un edificio anexo a lo que es la estructura del hospital. Estamos, pues en realidad, desde la cocina donde está hasta la Torre H hay 800 metros. 800 metros que tenemos que ir por un sótano menos tres. Ahora lo veréis, montamos cuatro carritos con una moto que se lo llevan y lo vamos trasladando así hasta llevarlo a las torres. Tenemos un control de entrega de temperaturas a paciente, tenemos un control de tiempos de entrega al paciente. Todo esto se nos controla y a día de hoy todo funciona muy bien. Es más, hemos comprobado que con estos carros hemos ganado en satisfacción del paciente un 3 o un 4%. Estamos ahora mismo en un grado de satisfacción de encuestas del 90%. Más o menos los horarios de comidas, ¿cuáles son? Pues empezamos a emplatar a las 11 y media y acabamos a la 1. Con ello conseguimos que desde las 12 hasta la 1 y 20 todo el paciente ya haya comido o tenga la bandeja en su habitación. Luego, si tiene alguna prueba, a lo mejor ese paciente no come, hasta las 2. Pero en principio nosotros a la 1 y 20, 1 y media, todo el paciente ya habría comido. Pues Víctor, muchísimas gracias por habernos abierto las puertas de la cocina del Hospital Universitario de Burgos. Y bueno, pues esperemos también que la calidad, ¿no? Como bien hemos visto, llegue a los pacientes y se les haga un poquito más ameno. También es bueno porque así ven que cocinamos aquí, que hay un equipo súper profesional de 80 personas que trabajamos para el paciente y que tenemos plena dedicación para que todo vaya bien y para que se recupere pronto. Gracias. Un placer. Gracias.